La obra on the map es producto de los últimos ocho años de trabajo y de proceso en la ciudad de Nueva York. La inspiración radica en la vivencia y en la cultura de los inmigrantes en los Estados Unidos y el concepto en fin determina el estudio de la identidad y de la cultura de este país a partir de la influencia de los inmigrantes. No me siento cómodo con los muros o barreras en cuanto a definirme dentro de una sola técnica. Me gusta la investigación, la experimentación y la libertad. Por eso tengo la posibilidad de haber desarrollado ya diferentes técnicas y de alguna manera eso me hace sentir en mi proceso creativo y artístico más realizado. La serie on the map ha contribuido en la evolución de aspectos y factores técnicos en mi trabajo como por ejemplo antes de on the map yo no había realizado lo que es video animación y tampoco lo que es dentro de este proceso la pintura en 3D. Creo yo que es el aporte más significativo a nivel de técnicas que esta serie aporta en mi proceso de trabajo en estos últimos 8 años.